Ayer estuve en Barcelona en la inauguración de la nueva sede de la Real Federación Española de Tenis, una federación con 111 años de historia, una federación que a lo largo de todo el camino nos ha dado grandísimos deportistas en todas las épocas, una federación con 12 medallas olímpicas, dos oros, siete platas y tres bronces, seis copas Davis, cinco copas federación, tanto en hombres como en mujeres grandísimos deportistas. Manolo Santana, Cuder, Álex Correia, Albert Costa, nuestro gran Rafa Nadal, David, es decir, tenemos deportistas para estar hablando horas y horas, pero también categoría femenina, con Arancha Sánchez Vicario y sus cuatro medallas olímpicas, con Conchita Martínez y sus tres medallas olímpicas, Vivi Ruano dos medallas olímpicas y también un recuerdo muy especial para Carla Suárez, que en este momento estaba afrontando el partido de su vida. Una gran federación con historia, una gran federación con futuro. Enhorabuena a todo el equipo presidido por mi amigo Miguel Díaz y estoy convencido de que en esta sede ocurrirán cosas muy importantes para el tenis y para el deporte español. Y también quería hacer hoy especial mención a una fecha conmemorativa. Hoy es el aniversario del día en que Isabel Fernández, vicepresidente del Comité Olímpico Español, quedó campeón en la olímpica en Sydney. Ese último combate con Driblis, la cubana, tiene una anécdota que probablemente muy poca gente sepa. Habían competido en el Mundial de Birmingham las dos, Isabel y Driblis, en la final y ganó Driblis, por una mayoría aplastante. Nunca recuerdo Isabel haber perdido un combate como aquel. Y al acabar el combate, cuando todos los entrenadores y nosotros estábamos muy apenados, Isabel dijo, no os preocupéis, la encontraré en Sydney y le ganaré la final. Fue a Sydney y ganó la final. Sin ninguna duda, Isabel Fernández, campeona olímpica y bronce en Atlanta, es una de las grandes deportistas del deporte español de toda su historia. Gracias Isabel por todo lo que nos has dado y enhorabuena por festejar un día tan importante como el de hoy en tu vida.